Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Confirmado por Jurgen Klopp, el jugador Mohamed Salah no podrá estar en el partido de vuelta por la semifinal de la Champions League contra el Barcelona. El pasado fin de semana Salah sufrió un golpe fortuito con el arquero del Newcastle que lo obligó a salir del terreno de juego en camilla y con lágrimas en sus ojos. La decisión de que el egipcio no juegue fue tomada por el médico del Liverpool, ya que en Inglaterra hay un protocolo que obliga a que los jugadores que sufren alguna lesión en la cabeza deban estar al menos seis días sin jugar. La mala noticia de la ausencia del delantero se complementa con la baja del brasileño Firmino. Del poderoso y famoso tridente del ataque del Liverpool, solo estará presente Mané. Recordemos que el Barcelona gana 3 a 0 la eliminatoria y que el martes se definirá el primer finalista de una nueva edición de la Liga de Campeones de Europa. ¿Crees que el Liverpool logre revertir la serie? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.